El nuevo estratega de Alebrijes de Oaxaca, Mario García Coballes, habló en exclusiva para las cámaras de MBM Deportes y nos comentó cómo ve a su nuevo equipo de cara a la apertura 2016. Contento con los jóvenes, cómo están trabajando, y bueno, entusiasmado por la dificultad que presentan los demás equipos, cómo se van armando, cómo se vislumbra que se configuraron, pero bueno, eso es lo bonito de este deporte, a veces cuando no te dan como candidato, el fútbol es tan bonito que le da la oportunidad de ser campeón al que trabaja mejor, al que se prepara mejor, no a veces al que tiene más figuras o más nómina, no, no, el fútbol lo demuestra hoy cualquier tono, ves Copa América, ves Copa de Europa, no ganan los que tienen las figuras, ganan los equipos que trabajan mejor, que trabajan en forma inteligente y eso es lo que estamos empezando a hacer desde ya. Yo los veo entrenar y la verdad que es un, te da, vamos, me empieza a gustar lo que se ve, ¿no? Yo creo que los agarré en un tema físico muy bajo, sobre todo los que venían aquí porque hubo un receso muy largo y nos ha costado meternos al ritmo de la forma en que yo entreno, que yo trabajo, que yo pido en recorridos, pero a medida que va avanzando y va mejorando se están viendo muy bien. Yo te diría, es una respuesta de, la verdad, tenemos hasta de sobra para buscar buen fútbol y a base de ese buen fútbol buscar resultados. El director técnico Adebrije también habló sobre el hecho de que la mayoría de los refuerzos para esta campaña provengan del equipo que dirigió el Tampico Madero. Lo que tiene esta familia y este grupo es memoria, la memoria, es decir, pues esta gente se mató, logró un campeonato en la segunda división que es durísima, que tiene mucho más ritmo que ascenso, evidentemente menos calidad técnica, aunque no está tan lejos, y tiene memoria, entonces esa memoria es respaldar a una base de jugadores que venía trabajando en Tampico, una base de jugadores que tiene un proyecto, un desarrollo ya en Oaxaca, y juntarlos, eso nos hace un grupo bien numeroso, ¿no?, porque vienen los muchachos de América y somos más de 30, pero la verdad es un grupo con hambre, encuentro a los de Oaxaca, a los de Tampico y ahora los muchachos que se me ponen con mucha hambre de trascender, que para mí es lo más importante, hoy se están adecuando a mis formas, mis formas son exigentes, no cualquiera las aguanta y estoy en ese proceso, ¿no? Por último, Mario García habló de sus objetivos con la escuadra oaxaqueña. Este ganar un medio boleto, y en el que viene, que yo me confundo hasta en los nombres, redondearlo, ¿no? Bueno, el dueño me pidió ser campeón, yo no le puedo pretextar ni le puedo decir, ay, pues déjeme ver, estoy acostumbrado, año y medio, cada partido es ganar, y vas a decir, ganar, y ganar, y ganar, porque no era menos la exigencia, acá vamos, tenemos que ponernos ese mismo hábito de exigencia, pero de entrada lo que tenemos que enfrentar es un equipo que se mate en la cancha, y para que se mate no es decírtelo, es prepararnos para eso, y que realmente ustedes, la gente, los directivos, nosotros nos exijamos eso, el jugador que camine, el jugador que no sea dadivoso en el esfuerzo, no puede estar en este equipo, y no lo digo yo, lo tiene que vivir todo el entorno, yo vengo de una situación así, era bien fácil, el que caminaba ahí, la gente, adiós, era bien fácil, entonces acá no puede haber uno que camine, uno que no se mate, uno que abandone al compañero, porque abandona al compañero, a nosotros, a toda la gente, a ustedes, y queremos llegar a primera división, no hay otro premio en esto que vamos a competir, que llegar a primera división, porque eso, plataforma, catapulta a todos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.